Música Bien señor Portis, en este caso sabemos que acaban de inaugurar la agencia de ventas de Star Perú y queremos saber cuáles son sus expectativas acerca de este servicio que están brindando a los vecinos de San Juan de Lurigancho ya que sabemos que están poniendo esta agencia en un distrito muy populoso como San Juan, ¿no? Bienvenidos a esta oficina nueva que está ubicada en la línea de Ranchimú, una zona muy buena de San Juan de Lurigancho. Este distrito le tenemos muchísima confianza, es un distrito que ha venido progresando tremendamente en los últimos años, que tiene una gran población, que ha crecido mucho y que requiere de más servicios. Y ya era urgente tener aquí una oficina de Star Perú para poder atender a la población del lugar. Y lo más importante, lo más interesante es que esta oficina la hemos abierto, que coincide con nuestro 15 aniversario, por un lado. Y por otro lado, estamos nosotros colocando una oferta súper especial para los pasajeros que puedan venir aquí. Es decir, estamos abriendo esta oficina que está muy bien ubicada al alcance de toda la población de San Juan de Lurigancho, pero aparte van a beneficiarse con una gran tarifa. Estamos dándoles una oferta especial y de vuelta a todo el país, de 99 dólares y de vuelta, incluido impuestos. De hecho, este tipo de ofertas le va a beneficiar a todo el público en general de San Juan de Lurigancho. ¿Cuáles son los destinos nacionales a los cuales se va a poder viajar con la agencia Star Perú? Tenemos 11 destinos nacionales. Estamos trabajando en la selva, lo que es Tarapoto, Iquitos, Pucalpa, Puerto Abandonado. Luego tenemos también Ayacucho, Andahuayla, Cihuánuco. Tenemos Cusco, Juliaca y Talara. Estos son nuestros destinos a nivel nacional. Estamos realizando nosotros un crecimiento importante consolidándonos en todas las rutas regionales y troncales a nivel nacional. Sobre todo el tema que hemos traído nosotros una flota nueva al Perú, para conocimiento de todas las personas que están viendo esta entrevista. Nosotros tenemos una flota de aviones totalmente ecológicos. Son aviones VAE 146, aviones ingleses. La flota totalmente se renovó en el año 2010. Es una flota única en el país. Es una flota de aviones, como bien dice el nombre, son ecológicos, no contaminan el medio ambiente. Son aviones silenciosos, son aviones súper modernos, que los invitamos a probarlos. Son aviones de cuatro motores y que han tenido una excelente performance en Perú. Y eso realmente nos da un punto muy importante, porque ninguna aerolínea peruana, ni siquiera ninguna aerolínea en Sudamérica cuenta con estos aviones. Son súper modernos, son aviones británicos, de última tecnología, con los cuales operamos. Que podemos ofrecerles una increíble seguridad y garantía a nuestros usuarios. Eso realmente es muy importante. En estos 15 años que está Perú, se está consolidando como la segunda empresa a nivel nacional. podemos ofrecerles un servicio con alta tecnología y tenemos expectativas de seguir creciendo, por supuesto. Esta oficina es la oficina número 25 a nivel nacional. Estamos con un crecimiento bastante interesante, porque nuestra aerolínea también es una aerolínea que da un servicio muy cálido. No somos máquinas. Se va a realizar un sorteo también, ¿no? Para el público en general que se acerque aquí a la agencia de Estar Perú. El motivo por el cual ustedes están realizando el sorteo, ¿para qué destino se va a realizar? Bueno, el ganador de este sorteo puede volar a cualquier destino de Estar Perú, cualquiera de los 11 destinos. Completamente gratis. Totalmente gratis. Bueno, solo tiene que pagar el impuesto de salir al aeropuerto, pero eso es todo. Pero sí, bienvenido, puede viajar donde quiera. Y esperemos que mucha gente venga el día de hoy. Ha habido personas que se han acercado hoy a hacer consultas. Vemos que ha habido buena convocatoria también en la mañana temprano. Hay gente que ha venido a consultar, están llenando sus fichas. Estamos contentos. Nos encontramos con el primer comprador de la agencia Estar Perú. El señor Carlos nos va a brindar algunas declaraciones acerca de su primera compra en esta agencia, ¿no? Estamos contentos con las ofertas que hay. Y espero que más adelante sigan las ofertas para poder seguir viajando también nosotros. ¿A qué destino va a viajar, señor Carlos? A Iquitos. ¿Con la familia, con la esposa, con los hijos? Con mi esposa. Con su esposa. ¿Para cuándo está programado su viaje? Para el día lunes, 13. A decir verdad, es la primera vez que viajo con Estar Perú. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!